Alexa, ¿sabes? Bueno, si lo de Alexa normalmente suele ser una gilipolle ¿Por qué? No, porque ¿tú qué le vas a decir al deletor de un boss? Págate o eso Cállate ya de una puta B O sea, realmente no vale parada El otro día, he conseguido vincular el router con lo de Alexa Pues, básicamente hacías tres cosas Que las puedes hacer, digamos, desde la aplicación de la Alexa O diciéndose la Alexa ¿Qué era? Para encender y apagar las luces del router Que a mí me dio, no te he contado Que las tenía apagadas y creía que estaba apagado Y resulta que es que las había dicho yo que se apagara Y casi me hubo un loco Yo pensaba que estaba apagado y estaba encendido Y entonces lo volví a encender O sea, me volví a enchufar Porque quería que es que se me apagaba Y es que estaba dado Bueno, pues era Encender y apagar las luces Exponer y quitar el Wi-Fi de invitados Y no sé si el Wi-Fi en general Esas son las tres cosas que podías controlar Desde la Alexa Que también lo puedes hacer Y entonces Me preguntaba que qué voy a hacer Pues voy a quedarme con el bueno O sea, el primero Sí El otro yo le tengo un paquete por el boble Y seguramente me compré otro para cocinar Uno de humos Entonces voy a poner uno en el comedor Vamos, el bueno le pongo el comedor El que lleva humos y gases Gases, sí Gases, sí Gases, son butano y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, también puede ser por fuego, ¿eh? Puede ser por fuego, ¿eh? Bueno, humo de humo Claro O sea, gases de humo Claro, claro De odo O sea, exactamente lo que te mides es el CO, ¿sabes? Es que hay unas garrafitas, Antonio, sube Ah, bueno, que estas que es al tope ¿Has dado al meagalodón? ¿Al meagalodón? No, ni al meagalodón ni sé dónde está Ni ¿No lo has visto? No lo has visto Ni se la espera Supone que está aquí, ¿no? Ahora hay que buscarle Avisar a matar a un guardia Para que vengan todos los demás Mira, a ver Tiene falta coger a mí Una de estas que no se acaban las bolas Aquí hay, mira Ah, no, este no es Aquí oigo a uno de estos Y es que nos queda mil y medio, ¿eh? No, ¿qué es este cabrón? ¿Qué es este cabrón? ¿Qué es este cabrón? No, no lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Me estoy preparando un coche Para hacer que salga corriendo Ya No he lanzado nada, ya tengo Un seguidor nuevo Mira, aquí está Yo me he hecho un seguidor de pepinillo Bueno, que ya me estoy mojando, Antonio Ahora quedo dos pasos Antonio, es el poder de ir con el Tesla Aquí a buscarme Voy, voy, voy Voy, voy, voy Espérate, me voy a salir por el... Ah, cañita voladora, ahí está He hecho lo del cien de daño a la tormenta Alla calada, alla calada Alla, yo voy Sube Sube Subido Estamos completos, ¿no? Estamos completos, ¿no? Ese no se contrataron, ¿no? No, este es de hablar Este es de hablar Vale, pues tengo una buena noticia Ya he hecho Los 600 puntos Ah Es que otros 60.000 en eso Son muchos puntos, ¿eh? No, pero eso es bueno, o sea, eso no es difícil En el creativo, digo Luego, luego vamos Hacer unas llamas Me falta muy poco a mí de eso Buah No sé si le ha atropellado o no Buah, se ha montado encima Se nos ha subido aquí una rata ¿Se ha montado o no se ha montado? No, no, se ha ido Se ha quedado, se ha caído Pero hay más gente por aquí Pero hay más gente por aquí, ¿eh? Este tiene buena puntería Tú, mira el que le das Bien Bien Voy a coger aquí unos hombros Espera A mí me han dado Están disparando Están disparando con el blaster La CS Quédate tú ahí Espera que me hace una cosilla llora Cuidado que se está disparando por detrás Qué listo es, Antonio Y esta rata muerta Muere Rata podrida Ahora Estás muerta Sí, hay otro, ¿eh? ¿Dónde? Ah, más lejos Ya veo Bueno, cuidado Dale, dale, dale Muy bien, muy bien Sí, sí Sí, pero ¿Qué? Debe decir que me han dado, ¿eh? Ahora sí que tanto Mira, mira que aquí hay algo para curarte Espérate Que voy a acabar de derrubar el barco Ya está Hay un botiquín Cógelo, venga Hicimos pequeños Hicimos pequeños Y aquí hay una A ver ¿Dónde estás? Aquí Fuimos pequeños No te quedes parado Pero si es que me están disparando Por eso No te quedes parado Espérate que Aquí La del El enlace A ver ¿Dónde estás? Aquí Ahí Viene aquí otro Ah, es este Déjame que me suba Déjame que me suba Otra vez Que me han dado Me voy a subir al coche Aquí hay tubos grandes Sí, hay tubos grandes Ah, bueno Otra vez Parece muy grande A ver, espera Te les doy Te les doy ¿Cómo está este? ¿Cómo está este? Buah, qué mal está A ver si hay por aquí para curar Ya se llegó ahí Estuve Así vamos a rebañando por ahí un poco Cuidado que nos están cañoneando Y no es todo para muchos impactos Buah, toma por culo Ah, toma por culo Bueno, Antonio ha oído que tiene No, no, no No, no tengo guantes Me queda aquí a tomarme unos zumos ¿Te queda alguno pequeño? No, no, ni pequeño ni grande Pero me voy, eh Me voy que tiene escudos Mariquita, lo último Mira, ahí puedes preparar otro coche, Antonio Si, vete mirando a ver si encuentras algo para ti Sí, encuentras algo para ti A ver, voy a coger estos puños Lo veo, estoy muy arrasado de alimentos Las vendas no me valen No, me voy a subir al coche Vamos a recoger el lanzagranadas Sí, me gusta Y curar el coche Sí, curar el coche Y échale ahí Y es el de luego Y me voy que viene gente Sí, hay tres medallones Rondándola ¿Tú qué tal estás de salud? ¿Tú qué tal estás de salud? Vale Y ahora Me falta zumo Ah, sí, escudo Es zumo, llámalo Bueno, mierda Bueno No sé si había una máquina de lecturas aquí Para, 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 para Que te ha expansado la formacia Por aquí Debajo, debajo un poquito Compra más, compra más Para gastar munición, eh, dinerito Bueno O ya Es que ya me da igual Si es que ya acabo los dos piratas Ya es que ahora ya me da igual O sea, cuatro muertos llevas No, no, no Los piratas ya Están Llevan del premio Ya Alguna cosa queda La que salga sabe Y la que no Pues que lo den Gente Gente Aquí ya le den vídeo Muerto Muerta la rata Muerta la rata Muerta la rata A veces nos falta nueve Más, más, nos queda mucho bajo Es como un tanque, ¿eh? Buah Bueno... Es que me caigo siempre Bueno, espérate que ahora se ha quedado ahí Estoy muy proyectado, colgado Colgado de un lado Ahora Once quedamos, Antonio No, no se rompe No ¿Por qué? ¿Por qué es... Taricón? Una maestra Una maestra Sí Ahora sí, mira Ahora sí, mira Por ciberescudos Sí Respiro ¡Los disparan! Sí Ellos han dado, ¿eh? Y gente mala ahí delante Hasta acá Dos Los dos Dispara aquí a laảoeta ¡Laoueta! Los dos Y vamos a contratar a este Ya te tengo aquí si quieres Voy a contratarlo yo Si pues me están Follando por aquí ¡Pocorro! A ver voy Que no le doy ni a cantar Ahí le cataca un poco Ahí muerta la rata podrida Buah Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que la calle de buena fea El aire he dado Pero a voleo Le he quitado 65 Voy a dejar que se recarguen los cañones Me sigue el contratado Si, y necesito, es de curar Necesitamos un mecánico ¡Viene otro coche! ¡Con Tesla! Va, es que igual se parezca a ti Bueno, es que Que llevaremos más de una rueda pinchada, ¿no? Pues Veo solo una, pero no sé Mira a ver si hay por aquí Echelin, algo ¡Flexenda en el computador! ¡Oh ¡S всюду! ¡L prepaику! ¡ connections, visible! ¡Est suave! ¡ Resuelve! ¡Flexenda en el microte! ¡Ryn! ¡ dengan licenciado Es que es imposible conducirlo así. Si hubiera una de ruedas, a ver si habéis por aquí una de, a ver, aquí delante. Hubiera una de arreglar. No, aquí no era. Están en la tormenta los dos, escudos. Quedamos a los cinco, eh. Sí, por los dos, el escudo está en la tormenta. Pero el coche, este Tesla que no consigo darle... Venga, aquí van a hacer un accidente, Antonio. Si hubiera por aquí de reparar, a ver... ¡Ay, qué susto me ha pegado el chipigú! Es que se ha bajado y seguido detrás de ti. ¡Están reiniciando, están reiniciando, Antonio! Voy, 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 voy. ¿Dónde está la furgoneta? Que no la veo. ¡Ahí, dale, ahí! Así no sé ni dónde tiro. Me hace una cosa, me voy a cambiar de sitio y voy a reparar. Joder, Antonio, ¿pero dónde has encontrado el chapizca? Ahí en dónde hemos estado. ¡Qué bueno eres, Antonio! Vamos, esto ni más, aquí ver. ¡Eh, que solo queda un tío! Súbete y... 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 y te lo digo, Antonio, te digo nada. Pues este del... el del... El del... ¿El del Tesla? Sí, por los otros dos se han muerto en la tormenta. Se han ido a morir allí. Se han ido a morir allí. Se han ido a morir allí. Pues este... este es por lo que no tiene el coche tan optimizado con nosotros. De... de... de avería. En este... Ha revivido. Ha revivido. Cabrón. 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 Bueno, pero aún así... Estamos más optimizados nosotros. ¡Mira, mira, mira! ¡Te ves! ¡Mira, te ves! 65. Pégale un empujo al CT. Antonio. Ahí, uno muerto. Solo queda uno. Ese ya está muerto, Antonio. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Que no vamos a salir! ¡Que no vamos a salir! ¿Pero qué has hecho, Antonio? Pues dejaré el coche ahí metido. Y conmigo dentro. Este es fuera. Bueno, la tormenta. Es un... bueno ahí atormentado. ¿Dónde está esta rata? ¡Aquí está! ¡Ahí arriba! ¡Toma! ¡Ratita! No contaba con mis padres puñetibiles. La bronza queda ahí metido. Quedaron del coche. Bueno. Pues... Ponete ahí. Volvamos a la sala. Bueno. Vamos a luchar uno del otro, ¿no? Uno del otro, ¿no? Sí, pero espérate que contabilice. A ver. Yo voy a gastar los 25 estrellas para llegar al 200. Va a ser un broche final. De la noche. No, al 200 ya le tienes. Final.